Ahora, quería comentarles a todos que alguien falta en nuestro estudio, alguien no está acá. ¿Quién está faltando? A ver, déjame ver. Me parece que ya sé quién falta. Yo te dije, yo te avisé. ¡Vos me avisé! ¡Se fue! Te avisé. No confié, no confié. Pero bueno, tenemos a Hernán que nos está faltando en este momento en la radio. No sé si estará en la calle, ¿dónde estará? Hernán, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Ernie? Estoy acá, estamos en la calle, estamos buscando a alguien que quiera contestar estas preguntitas. Ah, es verdad, hoy tenemos uno en móvil respecto a nuestras bandas locales, porque hoy tenemos la presencia de una banda local que está acá, la está rompiendo y está sacando su disco. Así que queremos saber si la gente conoce o no esta banda, pero no vamos a decir quién. Bueno, ahora vamos a preguntar a un par de gente a ver si nos pueden contestar. ¿Dónde estás? Decime dónde estás. Estamos acá en el trino centro en nuestra ciudad, imagínate lo que es esto. ¡No! Ahora pico, toda la gente saliendo de la escuela. Ahora me estoy acertando a un par de jóvenes. Bueno, buenísimo. Estos son los niños de la calle. Esto es en vivo. Este es en vivo. Me encanta, el Ernie de la calle, no, lo amo, lo amo. Bueno, acá estamos con unos chicos. A ver. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Recién está bien de la escuela? ¿Se animan a encontrar unas preguntitas? ¿Sobre bandas locales? ¿Conocen a alguna banda local de acá? Decirle que estamos en vivo en cuatro estaciones. Sí, estamos en vivo en la radio. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Estamos con Facundo acá. Muy bien. Un joven estudiante. Lo justo lo venimos a molestar. Vamos. Bueno, Facundo, ¿conocés alguna banda local de Río Grande? Que hayas escuchado por ahí. ¿Qué es el nombre? ¿Y cuál, por ejemplo? ¿Brama? Brama. Muy bien, sí, sí. Se conocí. Ahí los chicos lo conocen también. Una banda. Y digamos... ¿Y si te ha visto alguna vez a una banda que haya tocado en vivo? ¿Y te gustaría participar en una banda? Ah, bueno. ¿Pero no te gusta el instrumento y eso? Sí, ahí está. Ah, bueno. Te recordamos que en Casa de Jóvenes también tenés taller de guitarra. Estás invitado por si quieres. Bueno, Facundo, muchas gracias por su base. Ernie, Ernie, estoy teniendo un problema con tu micrófono. Fijate que no también escuché bien nada. A vos te escucho bien. No pude escuchar muy bien a Facundo. Bueno, bueno. Facundo, esas casas, estudió al colectivo. Vamos a escuchar a otro joven. Vamos, vamos. No te digo así nomás, improvisando en el momento. ¿Cómo estás todo? Vamos, vamos. Me gusta. ¿Cómo estás, joven? ¿Todo bien? Estamos en un programa en vivo de radio. Si querés contestar unas preguntitas, acá nos animan. Nos animan, pero vamos a escuchar a otra persona. Me gusta porque es la voz de la calle, la voz de la realidad. Estamos acá, estamos improvisando. De la gente que está saliendo. Entendés que me gusta. Sí, sí. Toda la gente me está mirando a este loco que está haciendo. Bueno, acá estamos con un jovencito. ¿Cómo estás, amigo? ¿Se animan a contestar unas preguntitas para la radio? Estamos en vivo. ¿No? Están todos tímidos, me parece. Están todos tímidos. Recién salen del colegio. Recién salen del colegio los chicos. Deben tener hambre del colegio y están cansados. Están cansados que ya quieren ir a la equipa. Se quieren ir rápido a merendar. Bueno, fíjate, algún adulto, capaz que nos nombra alguna banda. ¿Algún adulto? Sí. A ver. A ver, acá tenemos unas preguntas. ¿Cómo están, chicas? Estoy bien, disculpe que les molesta más un programa en vivo de la radio. Si quieren contestar algunas preguntitas, ¿se animan? ¿Conocen alguna banda local del Río Grande? ¿No? ¿No conocen ninguna? ¿De Caravana? Ahí va. Ahí va. Estuvieron acá en la radio. Sí, pegamos una en el arco. Vamos. Vamos. Y la puse a ver en algún lado. La viste. A duplas que están diciendo por acá. Bueno, la vio en vivo, bien. ¿Y te gustaría participar en alguna banda? ¿No? No. ¿Tocar en un instrumento o algo? Bueno, muchísimas gracias por tu participación. No hay tanto. Bueno, acá estamos. Ya estamos casi en el horno, te digo. Ya están siguiendo todo el colectivo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, bueno. ¿Ustedes cómo están, chicos? Bien, Hernán, bien. Bien, la verdad que un programa hermoso. Estoy escuchando el programa y la verdad que es muy hermoso lo que están diciendo. Ah, muchas gracias, compañero. Muy hermoso también este móvil. La verdad que siempre nos encanta salir a la calle y escuchar las voces. Así es. ¿Y vos conocés una banda, Hernán? Ah, te hacemos una buena pregunta. No, yo por el momento no conozco ninguna banda, pero estoy interesado en conocer. Bueno, bueno. Venite al estudio acá que vos vamos a tener la presencia de una de las bandas que la está rompiendo en este momento. Así que bueno, gracias, Hernán, por la voz de la calle. Listo. No, gracias a ustedes, chicos. Que anden bien. Dale, nos vemos. Listo. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.